Decisiones Vemos ya como memes 110% en contra del héroe de Joker que aún no comprendo eh, esto es difícil Muy bien, pero fíjate cuando se le hace la fuente de kills, los kills están muy bien Pero esa herramienta está, no pide esquiva aérea, no pide esquiva aérea Pero los confirms de kinky roll por parte de meme, 100% on point Buscaba el spike, no lo encuentra Joker, lo quería wackear Nada, por parry claro que si Fue un up deal Ok, un fair ahí Me encanta que el upper del héroe sea una botita De hecho Cae con el fair Uy No es nada, no 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 No, no sé qué esperar de este matchup Solo veo que meme está castigando todo lo que puede el buen kinky roll Así es, y le pone el on Bien pues, empieza el side chop Oh, he buscado el hatchman ahí No lo encontró, creo que si le rompía la barriga o algo así Yo creo, y zoom ¡Tenemos un zoom! ¡Mila intención! Todos están esperando el kamikaze El kamikaze Lo clapeo La neta, estoy intentando como que leer las cosas que salen del héroe y pensar en las cosas que puedo usar Pero, no, I quit Osea La gente grita, la gente quiere ver el kamikaze Me quiere hacerlo Zoom Zoom Psyched up Ok Ok Se powerea Fíjate que el top tiene un kamikaze Si, en el primero que hizo le salió kamikaze Ya es el tercer zoom Recordando que su porcentaje aumenta cuando estás afuera del stage Uy, ni siquiera yo me lo sabía eso Magic Force ¿Qué tal es el Magic Force? Me encanta como tiene tiempo para voltearme a ver Y decirme que si atacan se quita Me encanta Que buen macho, eh Osea, es un macho divertido pero de buen nivel Osea, si quieres Es una especie de demostración entre dos hermanos que se conocen Saben sus hábitos más que nadie Y pues, aquí estamos viendo el tristoc comeback de Joker con su King K-Roll El Vamos a ver como con ese P- En el parecer no recordaba que... Regresó que tenía un reflector D.G. Kong está aquí Pensé que se había quedado en Smash 4 Dándonos la demostración De todos sus personajes Joker Ok Después de un par de juegos Contra Joker y su piranha plant Solo puedo confirmar que tiene Dragdowns hasta con eso ¿Verdad? Creo que tienes una pauta Pero será que tiene algún dragdown por ahí No lo viste usar a su Joker y se llama Joker Ok, un Ops Más allá de la planta Mucho en cuidado Packer consiguiendo el control Del espacio, sale el zoom Pensé que le iba a cargar La maceta Me encanta como pegue ese rayo Y recordando que a nivel 3 Tiene su super armor Que buen cabum Te lo juro que intento seguir marrando E ir a la corriente con la que juega meme ese personaje Pero no creo que ni él sepa que está agarrando Así que sigamos con la pelea normal Meme con el control del stage Joker responde en corto Pero pues con porcentajes tan bajos Los trades están a 2-4-2 Le carga el Smash No sale crítico Busca el Accelerate Lo cual lo vuelve el personaje más rápido de todo el juego Con todo el juego Con el Me acuerdo así de como era Como cuando le ponías así Como cuando le ponías así Como cuando le ponías así A los personajes en el Smash 4 Y le ponías el de salto y el de velocidad al mismo tiempo Pero él iba así Es esto Así de que Pretty much es esto De nuevo buscando los nudos Se esconde Joker en el veneno Mira, mira Mira lo que juega con esa planta Uy, forward smash Lo falla Meme se atraviesa Y alcanza Tenía muchas skill options Infortunadamente No encuentra ninguna ahí Ok, ok Nada Ok, su uso de OP para salir de cualquier situación Está muy bien Y también lo usa para copiar O dejarte en alguna plataforma De hecho Esto es lo importante Le saca partido A esa técnica Como no nos toca Exacto Mira el movimiento de Joker O sea Está diciendo Ven por mí No sé Qué hace la mitad De los buffos Del Joker Digo, el Joker Del héroe Se espera Sabe que es la mejor opción Logra conectar Un backer Eso Y eso En tu kamikaze No Ahí está el otro Ahí está otro My first Ok, ok Acabó Nada, eh Ya no tiene mucha manada Joker está al pendiente de ello Y comienza la ofensiva Ya se ve muy complicado Si buscaba leer el roll read con ese poison Pero como quiera Y se va Y se va Y se va ¿Qué le hizo bang? ¿Hizo bang o le hizo ¿Bang? Los airs finals 1-1 ¿En corto? ¿En qué frame me das? Luego la B Aquí meme llenándonos de información Que cura Sí Logby siendo el El movimiento más rápido de Joker Digo Joker De el héroe Perdón, perdón Es que es un DLC Está Joker Hay mucho ahí Ahora sacando al mar Eh, déjame decirte Que el mar de meme No hace mejor que su Yoshi Si no es que Pues no cubre tantos machos como uno Es un Personaje Digno de respetar, eh Doble giro A través de K-Roll Buscando ahí Cualquier cosa Encuentro Dungeon Blaze Quiere buscar el edgeguard No lo encuentra Con la corona Tal vez encuentre un opening Claro No tiene salto Le fuerza el direction al air dodge Lo sube a las plataformas Pero meme En corto reacciona Y está buscando pues Él su propia entrada, eh O sea, vemos como Lo más importante en este macho Pues sería el edgeguard Y pues Un golpe directo a la pancita Joker muy atento Sabíamos todos que buscaba El shield break ahí Y lo recibe La corona se queda ahí El reflector Atrapado en la plataforma Pero logra salir De meme Y o sea Techzone Si va a usar a K-Roll Debe de Simplemente Saber Este tipo de cosas Downer Nada Un get up attack Muy rápido No conecta El Dolphin Slash No conecta El Dancing Blaze Con un pequeño offer ahí Pero puedes ver Lucina No conecta El counter Ay, estoy seguro Que era Ok Intenta Fuerquearlo, eh Ok Nera 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 No, no se puede A un tercero Sabes que va La corona Logra Dropear La corona Joker Mira la manera En la que Yo Este hombre Es hijo de amar Uy Quiere buscar El tech Ya que aún Tenía salto Pero no lo consigue Bloqueando la bola Nadie está tan atento A esas opciones, eh Ok Un primer hit Del nerd Quería buscar El empty jump Lo clava No jaló El backer Pero Se lleva De lleno Es Es el forward smash A ver si se lo lleva 31% 52% Y por fin La última stock De ambos jugadores Ok, ok Opera Optin A backer Aprendan, eh Paddling Opera Conecta Muchas cosas Amiguitos Tranquilo Tranquilo Espaciando Sus nerds Sabe que Que roll No puede hacer Mucho A menos que Se comprometa A un movimiento Con armadura Y es la tercera vez Que intenta ir Por ese counter No lo consigue Quería Lo tenía Pero la armadura No lo permitió No lo permitió Para nada Sí, era un forwarder Le pega Uy, pensé que lo iba a parrear E iba a hacer algo Yo también Seguro que lo pensé No entra el primer hit Del nerd, eh No entra O sea, ahí se pierden Demasiados ceros Que puede tener Le conecta Ese Bakery 2-1 A favor del Yoshi Se lleva de ganes Estamos muy cansados Estos chicos Mira, si me saca El Yoshi Y le da la vuelta Me va a enojar Así Qué buena regla Va, va Se compromete con el héroe Te comprometes con el héroe Va, pues ese Se fue del todo Por el todo King K. Rool Contra el héroe Contra el héroe Será el héroe este día Home Home Uy, empty jump Agarre Se lo va Con un fair, eh El fair cubre mucho Cubre arriba Cubre los lados Era fair Bueno, eh Necesito ver el nero Otra vez No, ender Ender Sí, perdóname Gracias Gracias por la demostración Estoy seguro que Joker Se podré ir Que roll De que su pool Le iba a pasar en primero De hecho Uy, castigado Rápidamente Uy El track No conecta Se sale Mira Mira El uso de Swap En ese tipo de situaciones Me encanta Lo sé Swap Lo usa como ¿Qué le pasó? ¿Qué rollo? Pero buena Cabo De 3% Otra vez Swap Uy, no lo logra El agarre Gracias al spot dog Apenas Y decir Claro que puede Regresar desde abajo Pero Slap dog Baby Uy, qué buena Qué buen uso del Reflect Contra la Corona ¿Eh? Fíjate que no le vamos a usar El saving Completamente cargado No, el del Super Armor No, tampoco Su Ben Autorale es el fuego ¿Verdad? Sí Meo No, le imagino reflejado ¿Cuánto daño hará? Le pega ahí Con un Fer ¿No? No, ese es el mismo Ah, no, ese es el que Exacto, nada de crítico Ahí está el Magic Force La Magic Force Black Magic Woman Ahora con el Accelerate Pero aún así Joker Consigue un par de entradas Con el Oper Es el Oper del Ocaria Es el Oper del Ocaria Ándale Slash Wank Seasol Uy, mira Mira la manera En la que juega Alrededor de esa Corona Para afuera Que empieza a cargar Uy Y se va Vamos a ver Qué sacará Bounce Kamikaze 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 Para irnos De lleno Acabo de conectar eso Acabo de conectar eso En efecto Así fue Ok, ok Ok, creo que Kinky Root Tiene más cosas De las que pensaba Se va Y se fue Y va 2-2 Pelea de hermanos ¿Quién sacará la casta Por la familia El día de hoy? ¿Quién va a tener La litera de arriba El día de hoy? ¿Será que se oirán Por sus personajes? Si no lo acabas Con un Kamikaze No sale Yo todavía no estoy leyendo Y no sale No sale No sale mi Kamikaze Ya Se queda héroe Contra King K.Roll Pero bueno De nuevo Pokémon Estadio King K.Roll Contra el héroe Joker Con todo el control Del stage De una manera Muy agresiva Como no he visto Ningún King K.Roll Moverse Y mis piernas Ya no responden Ya Ya no responden Hay demasiado Aquí Uy Que buena Todavía de contra Nada que un down smash Ahí está el Kamikaze Y le duda No Hay huevos Aquí Esta vez no Ok Coronazo en la nuca Side chop Yo estoy esperando A que haya un whack Random en 10 Yo también Pero siento que Aquí lo va a reflejar Ahí está Aira Ok Vemos como Entra ahí Con el Fed Muy bien Ese Nair Cuántos puertos Le abre Y lo encuentra Hasta abajo Con un forward air Y de la nada Meme En su última stock De torneo Está increíble Esto Y no más Se va Así que Increíble ¿Cómo le va a Enseñar Meme Tranquilo ¿Eh? Temple Seguro Hemos visto Mejores Comebacks Que este Pero pues No sé Qué esperar De un macho Como lo es K.Role Contra el héroe Así es 42 57 Lo recibe Con un Fer Ok No hay Coronita En juego Ya sabía Ok Se va Conocer Se pone Todos los Buffos Que necesita Para este Macho El taquito Está Como que Estos Datos ¿Qué están Haciendo? O sea En serio Voy Contra El que Gane De aquí De aquí Uy Uy Los héroes Lo perdonó No saltó No saltó Con ese Downsward Ahora sí Es el eje El eje Yo sé Yo sé que Lo hago A guaciar Yo siento También Se come Se A nada Siguiente Conversión Perdemos Uy Qué buscado Para afuera Ok Para los que Decían El giro Está bien Injusto Es que No estoy Injusto Porque No ha Pasado Nada O sea No veo Ningún Wack Ni Las cosas Que Ese DUD Ese DUD Las tiene Caladas De todas Todas Cómo Lo hace Cómo Lo hace Ahora sí Que Ahora sí Lo hace Lo hace Lo hace